Tenemos el primer pasillo rodante de la provincia entre los terminales 1 y 2. Para que los pasajeros se muevan de forma más rápida y cómoda entre las terminales de la capital, ya está en funcionamiento la cinta transportadora para personas que conecta los dos edificios. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.